La Eucaristía Católica del Tachirá La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones Radio Natividad Y quienes nos escuchan Por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero Por nuestros hermanos difuntos Especialmente por el Padre Steven También por la salud de los enfermos La conversión de los pecadores Y por nuestros hermanos inmigrantes También en acción de gracia Por la consagración de Venezuela Al Santísimo Sacramento 120 años de consagración Y por los 102 años de asamblea Del Ipecopado Venezolano Hermanos, para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente Nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Anterior nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Oremos. Oh Dios que por medio de la humillación de tu hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tu fieles la verdadera alegría para que quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén del libro del profeta Isaías alegrense con Jerusalén gocen con ella todos los que lo aman alegrense de su alegría todo lo que por ella llevaron luto para que se alimenten de sus pechos y se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria porque dice el Señor yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas como un hijo a quien su madre consuela así lo consolaré yo en Jerusalén serán ustedes consolados al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado y los siervos del Señor conocerán su poder palabra de Dios las obras del Señor son admirables las obras del Señor son admirables que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre admiremos las obras del Señor los prodigios que ha hecho por los hombres las obras del Señor son admirables Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en junto llenémonos por eso de gozo y gratitud el Señor es eterno y poderoso las obras del Señor son admirables cuantos temen a Dios vengan y escuchen y les diré lo que ha hecho por mí bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró de su gracia las obras del Señor son admirables lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas hermanos no permita Dios que yo me glorie en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no sino el ser una nueva criatura para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel la paz y la misericordia de Dios de ahora en adelante que nadie me ponga más obstáculos porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo hermanos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes Amén Palabra del Señor Y alabamos Señor Tu palabra creó la tierra la luna, el sol, el mar y las estrellas Tu palabra creó el amor y lo diste a cada corazón Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con nuestro Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por tanto al dueño de la Mies que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Yo los envío como cordero en medio de logos No lleven ni dinero ni morral ni sandalia y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa y si allí hay gente amante de la paz el deseo de paz de ustedes se cumplirá si no no se cumplirá quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban comen lo que les den Curen a los enfermos que hayan y díganles ya se acerca a ustedes el reino de Dios Pero si entran en una ciudad y no los reciben salgan por las calles y digan hasta el polvo de esta ciudad que se nos han pegado a los pies no la sacudimos en señal de protesta contra ustedes De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús Señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre Él le contestó Vi a Satanás caer del cielo como el rayo A ustedes le he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño pero no se alegren de que los demonios se les someten alegrense más bien de que su nombre está escrito en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Domingo décimo cuarto del tiempo ordinario y en este domingo la liturgia nos habla de un tema muy importante que es el tema de la alegría los cristianos tienen que ser alegres o tristes alegres y los santos son alegres también lo menos no hay un santo triste los santos son alegres y nosotros tenemos que manifestar la alegría cristiana la oración colecta la primera lectura del salmo responsorial San Pablo en la segunda lectura y el mismo evangelio nos habla del tema de la alegría pero una alegría sana la alegría que da el Señor a los hijos de Dios y por eso es importante manifestar la alegría y una vez un sacerdote estaba celebrando la misa y en la misa vio muchas caras tristes entonces la gente estaba como desesperada triste y a muchos le dijo mire los que están todos desesperados angustiados dejen todas esas cosas afuera salgan y vuelven a entrar a la iglesia porque el día de domingo nos invita a celebrar la alegría cristiana la alegría en el Señor entonces la lectura vuelvo y repito las de este domingo decimocuarto del tiempo ordinario nos habla de la alegría en qué consiste el secreto de la alegría les voy a contar algo aunque ustedes lo vean como un cuento pero el secreto de la alegría consiste en nosotros vivir felizmente hace muchos años un gran sabio comenzó a decir que él poseía un cofre dentro del cual estaba escrito el secreto de la felicidad todos los hombres grandes del mundo quisieron hablar con el sabio para suplicarle que le enseñara su cofre él se negó siempre a revelarle tal secreto incluso algunos intentaron robarle el famoso cofre pero no lo pudieron encontrar por ninguna parte un día un niño se acercó al sabio y le pidió con el candor propio de los niños que porque a él no le enseñaba el cofre el sabio le dijo al niño que no era un cofre sino dos que era su mente y su corazón dentro de los cuales se encontraba el secreto de la felicidad dentro dentro de mi mente tengo la fe y dentro de mi corazón tengo el amor y con estos dos cofres escondidos yo soy muy feliz la alegría está dentro del hombre no fuera concluyó el sabio entonces dentro de mi mente tengo que la fe la fe no se acaba la fe hay que permanecerla y la fe hay que también acrecentarla entonces dentro de mi mente la mente de ustedes y la mía tenemos la fe y dentro del corazón que tenemos amor y el amor consiste en ser bueno el amor consiste en amar a Dios sobre todas las cosas el amor quiere decir que ese amor lo tengo que derramar sobre cada una de las personas primero por la familia luego las personas que están a nuestros lados y recuerden lo que nos invita el mandamiento de Dios amarlo a él sobre todas las cosas entonces dos secretos muy importantes en la mente está la fe y en el corazón está el amor y concluía este sabio que la alegría está dentro del hombre y no fuera para muchos piensan que la alegría es son bulla que son fiesta que es pasarla bien es una manera no de vivir la alegría sino de compartir con algún grupo de personas pero la alegría está dentro del hombre no fuera entonces todas las lecturas de hoy de este domingo nos habla sobre que tema la alegría pero no la alegría que nos presenta el mundo sino la alegría que nos presenta la vida cristiana y que es la alegría la alegría es una palabra que hace vibrar el corazón de todo el mundo porque hemos sido creados por Dios para la alegría una alegría mezclada con el sacrificio en esta tierra y una alegría plena y eterna en el cielo por esto todo la buscan la desean ansiosamente pero muchos confunden la alegría con el placer y no es lo mismo el placer es la felicidad del cuerpo de los sentidos que es siempre superficial pasajera y que no llena el corazón mientras que la alegría es la felicidad del alma la paz interior que es profunda duradera y que llena plenamente el corazón ahí están los dos tipos de alegría la alegría que me presenta Dios y la alegría que me presenta el mundo la sociedad la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer pero encuentran muy difícil engendrar la alegría porque la alegría tiene otro origen la alegría tiene que ser espiritual el dinero el confort la higiene la seguridad material no falta con frecuencia sin embargo el tedio la aflicción la tristeza forman parte por desgracia de la vida de mucho esto llega a veces hasta las angustias y la desesperación la palabra de Dios de hoy nos habla de la alegría no de placer entonces dos tipos de identificar la alegría por eso los santos y los cristianos tenemos que ser alegres y hay muchas personas que se alegran cuando vienen a misa niños jóvenes mayores y algunos desean que llegue rápido domingo para participar de la alegría en el Señor la fuente de la alegría hay cuatro fuentes de la alegría si uno quiere vivirla bien tenemos que manifestarnos en estas cuatro fuentes de la alegría la primera fuente es la alegría de adorar a Dios como adoramos a Dios cuando uno va a la iglesia uno se postra delante del santísimo y una manera de adorar a Dios cuando estamos en plena consagración en ese momento culme donde Jesús se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo es para adorar y la palabra adorar la entendemos bien si o no adorar es manifestarle a Dios que si lo quiero adorarle es decirle a Dios que estamos ahí cumpliendo su voluntad es la alegría de adorar y por eso hoy en el salmo responsorial los niños han gozado mucho en los recientes días de la madre y del padre de conociendo la grandeza y el amor de su papá hablando un poco de adoración no a nuestros padres sino el respeto sino la oración a Dios así nosotros con nuestro padre Dios nos alegra mucho de que él sea tan grande sabio poderoso y bueno y de que él sea Dios eso es adoración manifestamos la adoración a Dios en el santísimo sacramento del altar hoy pedíamos por los 120 años que Venezuela está consagrada al santísimo sacramento del altar entonces la primera fuente de la alegría cuál es adorar a Dios entonces no es que a veces venimos a la iglesia y nos cuesta arrodillarnos entonces es bueno hacer una adoración y la segunda fuente de la alegría es confiar en Dios no confiar en más nadie primero que nada con Dios y hoy las lecturas nos hablaban de la confianza y de qué manera tenemos que confiar en Dios de sentirnos muy amados de Él y pedimos que nos proteja y que nos ayude entonces la segunda fuente de la alegría es confiar en Dios confiamos en el vecino que está bien confiamos en los amigos pero de último buscamos a Dios y la confianza la tenemos que poner en Dios entonces hay dos fuentes que llevamos de la alegría adorar a Dios la primera fuente la segunda es confiar en Dios la tercera fuente la alegría de ser fieles a la voluntad de Dios ser fieles a la voluntad de Dios es decir de llevar una vida recta honrada y pura ser fieles a la voluntad de Dios entonces como uno es fiel a la voluntad de Dios cumpliendo su voluntad entonces la fidelidad de Dios entonces cuál es cuál es la fidelidad a Dios la alegría que nosotros le colocamos yo soy fiel a Dios si yo cumplo los mandamientos yo soy fiel a Dios si yo trato bien a mis padres yo soy fiel a Dios si yo cumplo con mis labores de la fidelidad se manifiesta en las cosas pequeñas de cada día entonces llevamos tres fuentes de la alegría adorar a Dios confiar en Dios ser fieles a la voluntad de Dios y la cuarta fuente de la alegría es es llevar a otros a Dios lo que hoy nos decía el evangelio setenta y dos discípulos iban de dos en dos a predicar la palabra del Señor entonces llevar a otros a Dios no lo tengo que llevar a otros a la perdición sino tengo que llevar a mis compañeros de trabajo a quien a Dios en el trabajo se puede evangelizar en mi casa se puede evangelizar una vez un niño hablando llevar a otros a Dios le pidió a su papá que fuera a misa porque su papá no iba a misa y entonces el papá empezó a ir a misa y el niño empezó a orar a obedecer a su padre a salir bien en sus estudios y eso le ayudó a que su papá fuera más a la Eucaristía entonces el ejemplo ayuda a otro a llevar a Dios con las palabras no con el ejemplo entonces me gusta la actitud de ese niño que le pidió a su papá pero luego él tenía que rendir porque papá vaya a misa pero no hago tarea no me porto bien no cumplo la voluntad y no te obedezco entonces el niño empezó a cumplir a ser más bueno porque eso le demostró a él que era una manera de que lo que él estaba pidiendo a su papá se iba a lograr entonces llevar a otros a Dios son cuatro fuentes de la alegría adorar a Dios confiar en Dios la voluntad de Dios ser fieles a la voluntad de Dios y llevar a otros a Dios si quieren practiquenla eso nos puede servir a nosotros también en la vida cristiana hoy hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 66 dos palabritas que son muy bonitas la confianza en quien en Dios y el poder en Dios yo tengo que poner la confianza en Dios se nos habla en la confianza en Dios y se nos da una imagen muy dulce y expresiva como debe ser la confianza como un hijo a quien su madre consuela así os consolaré yo así debe ser nuestra confianza en Dios como un niño en los brazos de su madre sabe que todo lo tiene y la madre sabe todo lo que necesita su niño dos palabras de la primera lectura confianza en quien en Dios una mamá no va a soltar al niño y el niño se siente seguro que su mamá lo va a sostener confianza en Dios y también el poder de Dios Dios tiene mucho poder lo que pasa es que nos lo pedimos Dios tiene poder para derrumbar Dios tiene poder para cambiar las vidas y las personas pero eso hay que pedirlo confianza en Dios y en su poder y los siervos del Señor conocen su poder el salmo de hoy hemos orado alabando el poder de Dios y la confianza que hemos de tener en él admiremos la obra del Señor los prodigios que ha hecho por los hombres las obras del Señor son admirables y por eso el salmo hoy nos recuerda dos portentos que Dios hizo para su pueblo Israel el primer portento es que pasó el mar rojo y el segundo portento es que pasó el Jordán el poder de Dios ahí vemos en el salmista el poder de Dios sobre la naturaleza nadie tiene ese poder solamente Dios el poder de Dios sobre la naturaleza San Pablo hoy en la segunda lectura los gálatas nos dice no tiene ningún valor para él el mundo está muerto para él el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo no permita Dios que me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo entonces las glorias son para quién para Dios a veces nosotros queremos resaltar digo los padres y los que no son padres los laicos queremos llamar la atención y siempre las glorias son para el Señor San Pablo hoy lo expresa muy bien que si me glorío me glorío en el Señor y en la cruz de nuestro Señor Jesucristo entonces no llamar la atención en muchas cosas las cosas que se hacen callada tiene más resultado yo no le tengo a decir mire padre yo oré una hora si lo hizo el Señor sabe cuánto oró la gloria son para el Señor y hoy San Pablo nos habla que tenemos que gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo el servidor tiene que vivir como San Pablo no puede vivir de otra manera y Pablo nos demuestra hoy en esta segunda lectura que las glorias tienen que ser para Dios el evangelio de hoy es el evangelista según San Luca y Luca hoy nos relata el envío misionero 72 discípulos que los envió de dos en dos la misión y por eso cuando dice la palabra donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo Jesús los envía de dos en dos y le da algunas instrucciones le dice que es lo que tienen que llevar que es lo que tienen que hacer y que es lo que tienen que predicar los envía de dos en dos y en ese envío misionero le da estas instrucciones no lleven dinero moral y sandalia esas son las primeras instrucciones que le da Jesús a un misionero cuando uno va a hacer una misión uno no tiene que llenarse de muchas cosas sino pensar siempre en la divina providencia la divina providencia a mi me me va a atender bien y el mismo evangelio nos dice hoy Jesús a estos setenta y dos misioneros le dijo cuáles eran las instrucciones pero después le dio algunos detalles pero el Espíritu Santo puede dar muchos detalles y voy a relacionar tres más nada primero que no estén cambiando de casa a veces uno cuando hace campamento o cuando cuando tiene misiones que lo hace con los seminaristas uno ve esta casa me gusta y me voy para aquella y hoy la palabra nos dice que hay que estar en esa casa y ya le voy a explicar por qué ustedes recuerdan que Pablo él trabajaba y fue a un sitio donde estaba Lidia y en esa casa él se hospedaba y él logró el avance misionero gracias a que él evangelizaba en esa casa hoy Jesús nos dice que no tenemos que cambiar de casa en casa que en donde nos recibe que ahí tenemos que estar primero que nada porque uno lleva una misión puede ser que esa persona necesita más oración el Espíritu Santo va actuando y esa persona necesita de la conversión entonces si el Señor me envió para esta casa a esa casa es la que tengo que ir entonces primero que nada no cambien de casa los misioneros los hacemos no que no me gusta el cuarto esa es la misión no cambien de casa segundo comer los que le pongan que tengo problemas de salud que soy vegetariano aquí dice hay que comer de los que le pongan entonces a veces nosotros queremos cuidar la salud y si el Señor nos manda arroz con caraota eso es lo que tenemos que comer no exigir en un misionero hay que aceptar lo que el Señor nos manda en estos días fue alguien a la iglesia a trabajar y el Señor si el pedía puramente que le diera el desayuno y el almuerzo y el Señor le colocamos le colocamos sopa le colocamos arroz un plátano y un poquito de carne y la sopa me la dejó y me dejó el plátano se le comió puramente el arroz y la carne entonces el misionero necesita uno tiene que darle gracias a Dios por la comida poner lo que nos pongan y no exigir entonces es el segundo mandato y el tercero es hay que anunciar el reino de Dios y como anunciamos el reino de Dios con la palabra con el ejemplo Jesús por varias veces hoy decía en el evangelio el reino de Dios está cerca entonces como se anuncia el reino de Dios sanando a los enfermos haciendo oración curando a muchas personas que están endemoniadas y en eso consiste la misión y proclamar el reino de Dios entonces son detalles de algunos misioneros primero la casa quedarme donde en donde asumo primero mi responsabilidad la primera casa aquí va voy a hacer la misión y me tengo que quedar ahí segundo comer de lo que le pongan comer de lo que le pongan no exigir que estoy vegetariano no que tengo dieta puede ser ya sería un extremo más pero aquí no hay que exigir y tercero predicar el reino de Dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén profesión de nuestra fe creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por la gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen desde ponzo pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles hermanos llamados por cristo a una vida nueva presentemos como comunidad orante ante el altar todas las intenciones todas las situaciones que requiere el auxilio de Dios digamos juntos llénanos de tu paz señor para que todos los cristianos animados por la palabra y el ejemplo de nuestros pastores busquemos ser cada día nuevas criaturas vencedoras del pecado y de la muerte oremos llénanos de tu paz señor por las familias y las comunidades que se resisten a acoger la buena noticia del evangelio negándose así a recibir el regalo de paz que tú nos das oremos llénanos de tu paz señor por los enfermos los que sufren y los que yacen marginados al borde del camino dale señor tu paz tu ayuda y tu consuelo oremos llénanos de tu paz señor por esta miez abundante que dejó sembrada a Cristo el señor y requiere hoy muchas y santas vocaciones dispuestas a arriesgarlo todo por seguir los pasos del maestro oremos llénanos de tu paz señor por quienes llevan en su cuerpo la cicatriz de Jesús por todos los maltratados de la sociedad y por cuantos creen que tú señor les has abandonado oremos llénanos de tu paz señor pidamos al señor por cada una de las intenciones de esta santa eucaristía y de manera especial en acción de gracia por la consagración de Venezuela al santísimo sacramento y también por la asamblea del episcopado venezolano roguemos al señor y a tu paz señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén en la tierra la sembró el sembrador la semilla de tu pan señor y después el viñador trabaja en buena lía y las tierras ven crecer las espigas y la vi el trigo se molió en el molino rompiendo su cuerpo como tú las uvas las pisó el hombre en el lagar igual que tú te dejaste pisar y ahora convertido en pan y vino tu pueblo lo ofrece en tu altar conviértelos oh Dios son fruto de tu amor en tu cuerpo y sangre señor conviértelos oh Dios son fruto de tu amor en tu cuerpo y sangre señor orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso la oración que te ofrecemos señor nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad en verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del espíritu santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osada osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos tonos con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de Dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos llenos de alegría por ser hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna que quita el pecado de tu iglesia del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme un saludo un saludo Gracias. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que han de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a ganar. Sois aguicón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Y de amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Soy los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empiezan que entrar. Justicia, amor y verdad. Y de amigos por el mundo, anunciando el amor. Señor, mensajero de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Santo yo. Hazbo. Salmo de Cristo, santifijame. Cuerpo de Cristo, salve. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, muy buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndame, en la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la salud de todos los enfermos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, alimentado Señor con un sacramento tan amirable, con senos su fruto de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus hermanos. Amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.